En la mañana de hoy, con sumo cuidado, pero tratando de acompañar al personal policial, al personal médico también, en general son los dos servicios que están trabajando sin descanso durante este aislamiento social preventivo y obligatorio que ha decretado el Gobierno Nacional, que nosotros hemos adherido, pero que también hemos generado una serie de medidas que complementan esto.